Yo por una promoción de esas que les llegó al gringo, me hubiera hecho 3.260 dólares en una semana Pesos mexicanos, 55.000 pesos, o sea, amigos Ah, bueno, chat, aprovecho este momento para platicar con ustedes y decirles No tiene sentido Chariokuno dice solía masturbarme con Angry Birds No tiene el más mínimo sentido lo que les voy a mostrar en este momento Resulta que yo, el día de hoy, estoy realizando una promoción con Call of Dragons ¿Ok? ¿Bien? ¿Todo perfecto? Ustedes dirán, ¿qué sí o cómo es que funcionan las promociones de Call of Dragons? Fácil, hermano Las promociones de Call of Dragons funcionan a partir de un mediador Ese mediador está entre el juego, que es Call of Dragons Y entre el creador de contenido, que en este caso soy yo El mediador se llama StreamElements Es una página En esa página, todos los streamers tienen acceso a esa página Y te llegan patrocinios Bueno, te pueden llegar patrocinios Si te llegan, los puedes aceptar o los puedes dejar ahí Hay unos que se pasa el tiempo y ya no los puedes aceptar La cosa y lo interesante es que pagan bien, muy bien Y yo hasta cierto punto digo Creo que nos manejan los mismos números que a los gringos Porque no es posible que por descarga nos paguen X cantidad de dinero Pongan en el chat una X y les enseño mis métricas Y les enseño cantidades La cosa es que yo digo Creo que al gringo le pagan así Y a nosotros pues no nos contemplan esa parte de que no tenemos el mismo poder adquisitivo La cosa es que me equivoqué gente Me equivoqué demasiado Yo nomás les voy a enseñar una screenshot papá Resulta y resalta Que Call of Dragons me maneja las siguientes métricas Por cada descarga nivel 5 4 dólares Con un límite de 50 Si llegan a más de 50 Ya no me pagan más Como lo está pasando De que ya llegaron creo que a 60, 70 personas que descargaron el juego Cada persona que se meta a la alianza 1 dólar Pero con un límite de 50 Cada persona que llega a nivel 11 8 Pero con un límite de 50 personas Que en total son 400 verdes Bueno Ustedes dirán que sí O pues está muy bien Porque de una persona que llega a nivel 11 No nada más te dan los 8 Te dan los 8 1 Y 4 Que en total vienen siendo 13 Bueno Estas métricas son buenas Pero no son las mejores de los videojuegos Que puedes tener dentro de una promoción que se haga en StreamElements ¿Por qué? Porque resulta que StreamElements te maneja varios juegos Y en cada juego te manejan diferentes números Te manejan diferentes promociones Por ejemplo Yo trabajé con Call of Dragons hace un mes Y las métricas de hace un mes Fueron cerca del doble por descarga El doble por nivel 5 Por nivel 11 Y por alianza Que las que me están manejando ahorita Pero aún así O sea díganme si no es bueno 13 dólares por descarga ¿Está bien o no? Me lo merezco Te di 13 dólares Tampoco lo vean como que Ustedes me dieron 13 dólares Porque Imagínate que tú te ganas el teclado Yo te voy a decir Te combino güey Yo te di 70 dólares Pues no güey Y aparte si te ganas el teclado Literal O sea tú no gastaste nada Gastaste tu tiempo Pero pues tampoco es como que Yo siempre les digo Antes de descargarse el juego Que no intervenga el tiempo En su No sé En sus estudios En su trabajo En lo que sea Si no pueden No lo hagan Si lo hacen Se los agradezco Y los voy a querer Y por eso Les hago el sorteo Porque pues A mí me apoyan Con el que siga trabajando de esto El que me siga dedicando a esto Que a mí me gusta mucho Que ahorita lo estamos haciendo bien Pero No tienen idea De cómo se maneja StreamElements En otros países Ni yo Resulta que hace un tiempo Les platiqué Que iba a ser Una promoción Con un juego Que trabaja con StreamElements Yo me acerqué A el correo del juego Me acerqué A el Discord del juego Me acerqué A una persona Que es como Staff del juego Y literal Me contestó Y me dijo Que posiblemente Podíamos hacer Como una colaboración Yo le dije Que sea por medio De StreamElements Para que sea algo seguro Y que yo sepa Que me van a pagar Y que las métricas Más o menos Van a ser igual Y yo dije Si me pagan como Call of Dragons Y me respetan Las estadísticas De Call of Dragons Va a estar bien La cosa es que Les mandé Más o menos Los números Les mandé Más o menos Cómo quería el deal Y todo Y no me dijeron Que no Pero tampoco Me dijeron Que sí La cosa es que Los de StreamElements Yo no sé Cómo se comuniquen Hay muchas barreras O tienen que pasar Muchas personas Por detrás Del juego Y por detrás De las personas Que se encargan Del marketing Del juego O de la publicidad Del juego O de StreamElements La cosa Es que yo me puse A ver varios directos Del juego Con el que quería Colaborar Pero yo quería Colaborar mensualmente No una semana Como es con Call of Dragons Estas estadísticas Las logras En ocho días O bueno Son las que te piden Para un rango De ocho días El miércoles De la semana pasada Empecé El jueves Va a terminar esto Bueno La cosa Es que me puse A ver un directo Del juego Y un chavo Tenía entre Cinco y diez Espectadores No me acuerdo Cuántos tenía Pero fue entre Cinco y diez Espectadores Yo dije Ok No tiene tantos Pero se va a hacer A lo mejor Unas cinco descargas Unas diez descargas ¿Saben cuántas descargas Tenía este chico? Y no era chico Y era una persona grande Adulta Posiblemente tenía Entre treinta y cinco Y cuarenta años Gringo ¿Cuántas descargas Creen que tenía Con cinco o diez viewers? A veces tenía Hasta quince viewers Cien, doscientas, tres Bueno Tenía una descarga Una descarga Y lo más seguro Es que era él Mentira Tenía dos Pero completadas Con los tres niveles Como me pide Call of Dragons Pero en el caso de Él Era el juego Porque Call of Dragons Me pide niveles cinco Niveles once Y que se metan Una alianza Pero en otros juegos Te piden otras cosas Bueno Este güey tenía Dos descargas Pero una de esas descargas Tenía los tres metas Completadas Y el güey No sé si cometió El error o no De enseñar Las métricas Como las que les acabo De enseñar Amigos No somos nada Comparados A los precios De Estados Unidos Neta Veamos que retención De información tiene ¿Se acuerdan cuánto Pagaban por un nivel cinco En Call of Dragons? Escriban a ver si se acuerdan Cuatro dólares Cuatro dólares Bien, bien, bien ¿Y cuánto pagaban por El nivel número once? Y el nivel once Daban ocho Perfecto Cuatro y ocho Ahora El chico este Mostró las métricas Y obviamente yo le saqué Screenshot Y dije Tengo que analizar esto Tengo que hablar de esto Y se me hace increíble Que sea esto Bueno Resulta que A él también le pedían Cincuenta descargas Como a mí Ese juego te puede pedir Cincuenta Veinte Treinta Cuarenta Descargas Cien descargas Dependiendo la cantidad De viewers que tengas Pero se me hace raro Que una persona como a él Con diez viewers de media Yo digo que un poquito menos Pero pongamos diez viewers de media Le pidan cincuenta descargas Es ilógico O sea yo tengo de media Sesenta, setenta, ochenta viewers Y me piden cincuenta Digo está bien El mes pasado tenía Cuarenta viewers de media Y me pidieron cincuenta Dije Pues me piden un poquito más De lo que tengo Pero pues yo sé que No son las mismas cincuenta personas siempre O sea O las mismas cuarenta Las que me están viendo Dentro de una hora va a haber otros Cuarenta, cincuenta O ochenta O así ¿Me explico? Bueno Las voy a enseñar wey Que le hago a la emoción Le piden cincuenta jugadores nuevos Pero por cada descarga Nivel cinco Le pagan veinte dólares Con un límite De cincuenta jugadores O sea mil Por cada X cosa Le pagan veinte dólares Con un límite De cincuenta O sea Otros mil dólares Por cada Digamos que lo equivalente Al Call of Dragons Nivel once Lo que a mí me pagan Ocho dólares Ahí le pagan Sesenta Casi ocho veces más Con un límite de cincuenta O sea tres mil Si él hiciera Los mismos números que yo Saquemos calculadora Yo tengo ahorita Cincuenta Cincuenta Y veintiuno Quiere decir que de aquí Me llevaría los mil De aquí me llevaría Otros mil Que ya son dos mil Ok Sesenta por veintiuno Son mil doscientos sesenta Más dos mil Yo por una promoción De esas que le llegó al gringo Me hubiera hecho Tres mil doscientos sesenta Dólares En una semana Pesos mexicanos Cincuenta y cinco mil pesos O sea amigos Tres mil dólares Por ocho días Ahí literal Sorteo cuarenta teclados Hermano No uno Me explico Esto es una exageración Los gringos Cobran muchísimo más Que uno Si yo tuviera esas Y deja de eso Si a él le pidieran En vez de cincuenta descargas Cien Su límite sería Dos mil Dos mil Y seis mil Si a mí me llegara Una promoción de cien descargas Con estas mismas métricas De que veinte dólares Por cada descarga Nivel cinco Hermano Yo subo video diario del juego Yo le hago promoción diario Al stream Sabes A esto aspiro yo No a que me llegan promociones así Pues porque hablo español No hablo inglés O no hago mis streams en inglés Por lo tanto no me pueden llegar promociones Con estas métricas Pero yo pensé que las métricas Que yo tenía eran Muy similares a las de un gringo Estaba equivocado Estaba equivocado Nunca me va a llegar algo así Con estas métricas Al menos de que haga streams en inglés Pero Digamos que el día de mañana Puede llegarme Un Call of Dragons A pedirme en vez de cincuenta descargas Pedirme Cien Y ahí digamos que cambia la cosa Pero por nada del mundo Me van a pagar Lo que le pagan al gringo ¿Cómo pasas de pagar Cuatro dólares Por el requisito mínimo A veinte? O sea cinco veces más ¿Y cómo pasas de pagar Ocho a sesenta? Estamos de acuerdo que Estamos lejos de ganar Como los gringos Que fastidio los bots Con sus follows Si güey Si este chico se pone las pilas No creo que llegue a cincuenta descargas Pero pone tú que llegue a quince Veinte Que se haga en vez de los Cuatro mil Cinco mil dólares De límite que se podía hacer Imagínate que se haga unos Dos mil Dos mil dólares ¿Cómo inviertes dos mil dólares En un streamer de diez viewers? Dos mil dólares Es muchísimo Pero quiere decir que las marcas Tienen mucho más para ofrecer El dinero que se maneja En la publicidad de lo que sea Pero sobre todo de juegos Porque el ámbito de los videojuegos Es muy grande El nicho de videojuegos es O sea Tiene muchísimo dinero Se puede rascar mucho O sea está muy cabrón A la próxima pide más No puedo yo pedir más Porque hagan de cuenta Que me llega la oferta Casi casi como que Esto te pagamos ¿Lo aceptas o no? Te digo que no Dice bueno que si yo ¿Por qué sí? Si no сказал La gente no Beata ¿Por qué no?